Muy muy buenas para todos, estamos aquí una vez más en Vídea con Plumas Y bueno gente, el día de hoy les voy a enseñar Cuántas gallinas debemos o podemos tener por cada gallo de nuestro gallinero Esa pregunta me la hicieron en los comentarios de un videito hace mucho Y voy a responderla, es un tema bastante bastante fácil de responder Pero que algunas personas puede que sean nuevas y pues no sepan nada de esto Que les voy a decir a continuación, en mi caso yo tengo 12 gallinitas con este gallito que está por acá ¿Por qué tengo 12? Porque lo recomendable es tener de 10 a 12 gallinas por gallo Por gallo de 10 a 12 gallinas El 12 es el número máximo así que le podemos poner 8, 7, 5, 6 Pero el 12 es el número máximo que podemos tener por ese gallo Pero, aquí viene la segunda pregunta ¿Para qué queremos las gallinas o el gallo? ¿Para reproducción? ¿Para simplemente producción de huevos? ¿O simplemente porque queremos tenerlos y pues no queremos pollitos en un futuro? ¿O si queremos sacar pollitos en un futuro? Aquí viene el tema de la fertilización de los huevos Entre menos gallinas tengamos por gallo, más probabilidad hay de que los huevos sean fértiles No sé si han visto que los criadores profesionales que crían multitud de gallinas Tienen siempre a un gallo con 3 gallinas O un gallo con 2 gallinas O un gallo con 4 gallinas ¿Por qué con tan poquitas gallinas? Me preguntarán Pues es básicamente para que todos los huevos que pongan esas gallinitas Sean lo más probablemente fértiles posible Que el gallo las pise a todas Y pues que no quede ninguna gallina por ser pisada Y que pues salgan todos los huevos fértiles Yo recomiendo siempre que nunca, nunca, nunca Tengan menos de 2 gallinas por un gallo Si tenemos a una sola gallina con un solo gallo Es probable que el gallito la maltrate muchísimo Va a estarla pisando y pisando y pisando y pisando Muchísimo Y la va a maltratar muchísimo Podemos incluso, el gallo puede llegar a enfermar a la gallina Le va a empezar a quitar las plumitas Todo porque no es que él quiera hacerlo Simplemente que de tanto pisarla Pues pasa eso Y la gallina se va volviendo, se va poniendo así Por eso nunca podemos tener una sola gallina con un gallo Mínimo, mínimo 2 Incluso lo mejor sería 3 gallinas por el gallo Por un gallo, si Bueno Si tenemos 4 gallinas con un gallo Los huevos que pongan esas gallinas La mayoría por no decir todo Porque recordemos que en las gallinas nunca hay un 100% de probabilidad Digamos que el 99% de los huevos van a salir fértiles Si la tenemos con 4 gallinitas simplemente Si la tenemos con 3 igual Si la tenemos con 2 igual Y pues si la tenemos con una pues también igual No solamente que pues una va a estar más maltratadita Porque el gallo la va a estar pisando solamente a ella Pero ahora digamos algo Digamos que nosotros Queremos tener más de 12 gallinas con nuestro gallo Porque con 12 gallinas los huevos van a salir fértiles Aunque hay una pequeña probabilidad de que uno que otro huevito salga infértil Por eso hay que estar pendiente de que gallina pisa el gallo O que gallina no se deja pisar por el gallo Aunque todas se dejan pisar Pero muchas veces el gallo tiene escogidas Tiene preferidas Tiene gallinas que les gusta más para pisar por alguna razón Si Entonces Muchas veces queremos tener muchas más gallinas No solamente 12, ni 10, ni 8 Sino 20 gallinas por un gallito Bueno Les cuento que si tenemos 20 gallinas O más de 12 gallinas con un gallo La probabilidad de que un huevo te salga infértil Es muy, muy alta Porque Pues bueno El gallo no va a dar abasto Y no va a poder pisar A una por una de las gallinas que le vamos a poner Imagínate tú Un gallito pisar 20 gallinas O sea es increíble 20 gallinas son demasiadas para el gallo ¿Sí? Así que por eso Hay huevos que van a salir infértiles Si tú quieres correr el riesgo De tener huevos infértiles Y pues si quieres sacar pollito Pues bueno Tú puedes hacerlo Recuerda que es importante Tener un gallo en el gallinero Ya que el gallo es Súper Súper importante Al momento Del cuidado de las gallinas Al momento de Brindarles protección a ellas Ellas Van a ser vulnerables En cierta manera Y el gallo va Siempre a protegerlas Del peligro A enfrentarse Contra los animales Que pues quieran matarlas O cosas así Así que el gallo Básicamente es Un guardián Quien las protege ¿Sí? Quien las protege Ahora Digamos que no queremos Reproducir a las gallinas Sino que solamente queremos Los huevos Para comerlos Y listo Bueno ¿Es importante el gallo? Pues no De hecho si quieren No tengan el gallo Pero 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 Tengan en cuenta Que el gallo Es Es pieza fundamental En el gallinero Porque les va Un poco más de seguridad De las gallinas Y van a estar Como que más felices De las gallinas Mucho más felices Las gallinas Sabemos que ya ponen huevos Sin tener gallos Esa es una pregunta Que también me la hacen Muchísimo Me dicen que si las gallinas Ponen huevos Solamente con gallos O también Ponen huevos Sin necesidad De tener un gallo Pues la respuesta Es sencilla Y es que las gallinas Pueden poner huevos En cualquier momento Simplemente que estén En su época De postura Y van a poner Siempre Sus huevitos Tenga gallo O no tenga gallo Solamente que si no tiene gallo Pues los huevos Van a ser infertiles Y simplemente van a servir Para consumo Si Pero esa es la respuesta De este videito Espero les haya gustado Este video Si les gustó Me ayudarías bastante Compartiendo Y dandole like Comentando que tal Te pareció el video Deja aquí tu like Tu comentario Y un gran saludo A los miembros del canal Muchísimas gracias A todos ustedes Por ser parte De esta familia Y la verdad Si se hacen miembro Me ayudarías muchísimo Solamente ha sido eso gente Hasta la otra Chao